Hola que tal amigos, seguramente si estás viendo este vídeo es porque te llaman mucho la atención estas bellas mascotas y vamos a hablar un poquito de los erizos pigmeos africanos Seguramente te estás preguntando por qué deberías de tener un erizo como mascota y a continuación te voy a dar algunos consejos por los cuales te tienes que decidir El primero de ellos es porque es una mascota que ocupa muy pocos cuidados Te preguntarás, ¿qué necesito para tenerlo yo bien en casa? La primera opción es tener una jaula muy pequeña de 70 por 40 centímetros Parece pequeña para nosotros pero es ideal para una mascota como ellos Además comen únicamente una vez al día, es decir, tú le dejas su comidita en su platito solo una ocasión y te olvides el resto del día de tener que alimentarlo Claro, el agua tiene que estar siempre disponible y para ello te regalamos un bebedero para que puedas tener su agua completamente disponible Una de las mayores ventajas de los erizos es que son nocturnos ¿Qué puede pasar? Seguramente estás estudiando, trabajando o incluso las dos cosas Sabemos que eres una persona muy ocupada pero también te gusta tener una mascotita que te pueda hacer compañía en las tardes-noches Imagínate esta escena, vas llegando a tu casa cansado, vas preparando la cena, quieres ver la tele o incluso tienes que trabajar más o hacer tarea Pero no te preocupes porque vas a tener una pequeña bolita llena de púas que va a estar contigo toda la noche y toda la madrugada si tú lo quieres Porque como son nocturnos, mientras tú estás trabajando y estás ocupado, ganando el dinero para darle una buena vida Él va a estar dormido y cuando llegas a tu casa, él va a estar despierto para ti, si tú quieres, toda la madrugada Además no te preocupes por el tema de los ruidos Son animales que no emiten ruidos molestos como los perros o los gatos que maúllan Ellos se la pasan despiertos pero sin ningún ruido para ti El mantenimiento de los erizos es sumamente sencillo Porque los erizos solo se bañan una vez cada seis meses Si tú eres muy exagerado y muy limpio puedes hacerlo hasta tres veces al año Pero no es necesario que exijamos tanto en ese tema de la salud Y además su baño es muy sencillo Tenemos ya algún video que puedes ver en nuestro canal de YouTube de cómo bañarlo Y cómo tenerle una buena salud Además puedes comprar con nosotros su kit de baño Para que puedas realizarlo directamente en casa Pero también existe la opción de llevarlo a un veterinario ¿Te ha pasado que tú o alguna persona cercana a ti tiene alergia con las mascotas? Por ejemplo, no pueden tener perros, no pueden tener gatos o conejos ¿Por qué? Porque el pelito les puede causar alguna alergia o irritación Con los erizos no tienes este problema ¿A qué me refiero? Muchas personas que tienen alergias Los médicos les recetan tener un erizo como mascota Porque no van a presentar estos inconvenientes con ellos Los erizos son una mascota excelente si tú tienes este tipo de situaciones ¡Gracias!